Gracias a Ana Paula González por este boletín informativo. Bueno, Dios es necesario que ayer en materia política hubo un movimiento interesante porque el presidente Luis Abinader anunció... Un inusual movimiento. Sí, un inusual movimiento. El presidente Luis Abinader anuncia a través de su vocero de prensa de comunicaciones que va a visitar a los dos principales líderes de la oposición o a los dos principales competidores de la oposición, no vamos a decir que líderes, a Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo y a Abel Martínez del Partido de la Iglesia Dominicana. Pero ocurre que parece que se coordinó con Abel Martínez y parece que Abel Martínez no le informó eso a la dirección de su partido. Tal vez no tenía por qué informárselo. Y entonces desde el partido, el comité político o la secretaría general del partido, que en este caso es Charlie Mariotti, informa que ellos no tienen conocimiento de esa reunión. Que al partido, como partido, no se le ha informado de que el presidente se va a reunir. Por lo tanto, esa reunión no es en la Casa Nacional del PLD. Entonces, luego nos enteramos de que Abel Martínez también, cuando llamó al presidente Luis Abinader para felicitarlo por su triunfo, para reconocer la derrota el domingo, tampoco lo consultó previamente con el comité político, sino que se lo informó al comité político después que hizo la llamada. Abinader dijo, miren, yo llamé allá al presidente, yo le dije al presidente que ya él ganó. Se acabó el pataleo. Sí, se acabó el pataleo. Si había algún pataleo, ya no. Sí, pero no lo había consultado. Entonces, finalmente, hubo que hacer un movimiento para que la reunión se diera, pero en otro escenario, no en la Casa Nacional del Partido, porque el partido como tal no tenía ningún tipo de información de una visita del presidente de la República. Por lo tanto, Abel Martínez parece que coordinó entonces con la presidencia a los fines de que la visita del mandatario sea en su residencia aquí en la capital y no en ninguna sede que tenga que ver con el partido como tal del cual él fue candidato. Y por eso la reunión entonces se dio en la casa de Abel Martínez, sin la autorización del Partido de la Liberación Dominicana. Pero sabes qué, Esteban, al parecer, tampoco Palacio, tampoco el Ejecutivo había coordinado ninguna reunión con Abel Martínez, porque la primera versión que se dio desde el litoral de Abel Martínez fue que no habían coordinado ningún encuentro con el presidente y que no había nada agendado para la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, luego de ahí, entonces, se da una información ya oficial de que hay concertado un encuentro para la noche de anoche con el ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, que lo que se conoció de información prima fase no era cierto de que había un encuentro coordinado con Abel Martínez y de que dicho encuentro se desarrollaría en la Casa Nacional del PLD. Eso tampoco fue, nada de eso fue cierto. Ahora bien... Pero si era cierta la reunión con Abel, lo que no era cierto, lo que no estaba claro... No, pero oye... Era lo del asunto de la Casa Nacional del Partido. Pero oye lo que acabo de decir, Esteban, que desde el propio litoral de Abel Martínez dijeron que no había ningún encuentro coordinado con el presidente para el día de ayer, fue la primera versión que se dio. Bueno, pero Abel Martínez sabía que iba a recibir esa visita hoy porque la visita también incluso era para Leonel Fernández. Porque fíjate una cosa, la visita es para concertar porque como el presidente ahora el PRM tiene mayoría abrumadora, total, no necesita consenso político. Que la tiene. Porque la tiene. Entonces lo que está haciendo es, bueno, estableciendo una especie de diálogo con los candidatos de la oposición a los fines de que se vea que él va a concertar, que no va a tomar decisiones arbitrarias directas sin consulta. Y entonces también se va a reunir con el expresidente Leonel Fernández, que también fue candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo. Las dos reuniones eran para ayer, pero entonces desde el Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, el litoral de Leonel Fernández, le informa que no, que Leonel está afectado por una gripecita y que no podía recibir o reunirse con el presidente ayer, que si podían posponerlo. Entonces lo pospusieron, esa reunión para el día 12 de julio. Que esa sí se anunció desde el primer momento que era en Funglode. Sí, en Funglode. Que incluso fíjate que tampoco es en la casa del partido. Ahora, en el caso de Leonel Fernández, Leonel Fernández como quieras es el presidente del partido. Que no es lo mismo que Abel Martínez, porque Abel Martínez es miembro del comité político, pero no es el presidente del partido, por lo tanto necesita la autorización del partido para cualquier tipo de asunto que tenga que ver con el partido. El Partido de la Liberación Dominicana luego emitió un comunicado diciendo que no, que no había nada coordinado con esa organización para desarrollarse un encuentro con el presidente en la Casa Nacional con el excandidato presidencial de esa organización. Así es. Entonces yo pienso particularmente, bueno no pongo en duda que el presidente Leonel Fernández tenga su gripe, pero también tomando en cuenta que el presidente Leonel Fernández es un experto en materia de comunicación. Seguro Leonel Fernández analizó y dijo, ven acá, dos encuentros, uno con Abel, otro conmigo, el mismo día. No, 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 no. Abel que se lleve su brillo un día y el brillo mío que sea aparte. Y entonces que la reunión sea separada, no solo en escenarios, sino también en fechas, de forma que cada quien se lleve sus propios titulares. No dudes tú que estratégicamente esa gripe se haya producido, tú sabes, haya llegado en el momento adecuado. Yo no sé de verdad quién fue que le dijo al presidente Abinader, presidente en funciones y presidente electo de la República Dominicana, que la reforma constitucional era un tema urgente en este momento en el país. Cuando en este país hay cantidad de temas que son verdaderamente urgentes y preocupantes para la población. Hay cantidad de reformas ahí que son verdaderamente preocupantes y que están sobre la mesa desde hace un buen tiempo, pero de repente el presidente, a lo que le ha puesto mayor atención y de lo que más ha hablado desde el domingo mismo es de la reforma constitucional. Ayer volvió a hablar de eso. Por eso, o sea, ayer en la misa de acción de gracia de esa organización política volvió a referirse al tema, a la reforma constitucional. No sé, de verdad sigo sin entender cuál es el empeño del presidente Abinader con relación a esta reforma constitucional. De verdad que yo sigo sin entenderlo. Y eso por un lado. Por el otro lado, por el otro lado, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, yo quisiera creerle al presidente Abinader. Pero el presidente Abinader, desde unos años atrás, venía diciendo que él era un opositor firme, firme, rígido de la reelección presidencial. Y desde que se le presentó la primera oportunidad, levantó la mano y dijo, sí, yo voy a la reelección. Entonces, eso de que quiero reformar la constitución, de que hay que reformar la constitución, para ponerle un candado a la constitución, para que no vaya nadie a jugar con la constitución y a querer reelegirse más allá, de verdad que yo no lo entiendo. Y de verdad, de verdad, yo tengo mis dudas con relación a ese tema. El tiempo.